Es una situación desesperante para el migrante venezolano Luis López, quien vive en un albergue municipal y tiene a su esposa Jenny hospitalizada. Ella ahorita está recluida en una clínica, ayer le hicieron una cirugía, hoy la dan de harta y entonces me la quieren atender aquí en este chétero otra vez, que no tiene ni condiciones para eso. Esto ha retrasado su mudanza a Albany, donde espera recibir ayuda para tramitar sus documentos de identificación y encontrar un trabajo, algo que dice le han negado hasta ahora. Su actual situación le ha causado depresión. Con una carta de residencia uno, es que uno puede sacar la hocha, el ID de aquí, pero ellos no quieren entregarle nada a uno. En realidad no sé qué hace, ando decepcionado, ando mal. Eduardo Rodríguez, también venezolano, ahora deberá esperar mucho más para obtener una cita de inmigración. Nosotros llegamos aquí con una cosa que llaman la viruela, mis niños ya me lo tuvieron en cuarentena y eso, yo salí porque ya yo tenía las vacunas y todo eso, ellos también pero la tenían. Tuvimos 21 días en cuarentena y no pudimos asistir a la cita de la corte. Esta migrante muestra la cicatriz de una operación de emergencia a la que tuvo que ser sometida y dice que la mayoría de personas se han enfermado a consecuencia de problemas estomacales. En conferencia de prensa semanal, el Comisionado de Asuntos para la Migración dijo que la ciudad ha invertido 67 millones de dólares para poder brindar ayuda legal a los migrantes en sus casos. Desde que comenzaron a llegar los migrantes hace más de un año a la ciudad de Nueva York, también comenzaron las quejas por la mala calidad de la comida. Ángela González, Voz de América, Nueva York.